Ánimas pasean por la ciudad Han quedado los fantasmas deambulando por aquí y por allá Cuerpos mutilados, muertos animados Seres que vinieron de otro mundo a poblar este lugar Ánimas pasean por la ciudad Van dejando sus recuerdos, dando vueltas en el mismo lugar Topos arriesgados, perros amaestrados Van siguiendo un rastro que se tiende para la eternidad En el viento hay un presagio, por las calles una voz Uno de los muertos habla, pitorreando se burló Mientras más tiempo pasa más te extraño Rodrigo Ánimas rolando en la ciudad Ánimas urbanas rupestreando en algún callejón Rondan las esquinas, parques y avenidas Llevan al ambiente su presencia de un intenso dolor En el viento hay un presagio, por las calles una voz Uno de los muertos cantan Sale un blues de algún rincón Mientras más tiempo pasa más te extraño Rodrigo ¡Ohh! Uh, 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 uh Uh, 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 uh